¿Qué pasa gentecita de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, todos y todas, como siempre digo. Hoy estamos aquí con los dos más burrinos estos, con Pepelu y Edu otra vez. Si ven el vídeo, gente, lo avisé, lo avisé. Lo que digo no es mentira. ¿Cómo hacer? Gente, no sé si os acordáis, vosotros todos los que llegáis nuevos no habréis visto ese vídeo, pero yo en su día con Daruba, que los conocéis, y con Kristofiu, hice un vídeo de este estilo, que era de un jueguecito como de adivinar, en plan a ver quién conoce más de una serie, de una película en general o de una saga, digamos, y el que pierda tiene que hacer un reto. Que me lo he dicho antes de que vosotros producéiséis el reto, yo sé que es muy cabronazo. No sé si es buena idea, pero tiene que ser bueno. Tomar digamos eso, yo creo que eso no está más malo. Pero gente, eso, iremos contando. El que falle, no vamos a parar ni nada, el que falle se le suma un punto. El que tenga más puntos al final del reto, el que pierde. Está bien claro la normativa. Adivina el personaje de Marvel, o la silueta, test, trivial, quiz. Dura unos 10 minutillos, no vamos a parar, así que el vídeo durará unos 15 minutos. Así que familia, vamos a empezar, y que gane el mejor que ha hecho, obviamente. Bueno, yo tengo que cuidar de Marvel, es mucho de buena. Venga, empezamos, gente, atento. Por cierto, hay que decir en voz alta, cuando dé la respuesta o diga el tiempo. Si lo sabe uno, el otro ya lo va a saber. No, pero hay que decirlo todo a la vez. Claro, todo a la vez. Ah, una, dos y tres. Y hay que hacerlo rápido. Así que empezamos en tres, dos, uno, ya. Es que bueno. Eso viene. Es que bueno, enorme este juego. Hola a todos, familia. Bienvenidos a otro vídeo de Todo Frequiz. Hoy os traigo un reto de adivinar el personaje de la Marvel. Ahí está, la Marvel. El reto conste de 51 personajes, y tendrás 5 segundos para contestar. 5 segundos, eh. Comencemos con el reto. Empieza esto, eh. Es un pelis más. Número uno. Una, dos y tres. Iron Man. Iron Man. Easy, este es Easy. Iron Man. Empieza fácil, empieza fácil. Número dos. Wow. Venga, ¿hacéis listos? Una, dos y tres. Wolverine no. Wolverine no. Wolverine no. Vamos a hacer que cuando queden tres segundos así, contestémonos. Número tres. Claro, por ejemplo cuando... Uff. Este es... Ven, 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 ven. Ah, coño. Sí, vamos a dejarlo... Pero esta era de Marvel, ¿no? Sí. Sí, la primera. Despídeme. Número cuatro. A la de tres, ¿qué contestáis? Toro. Vale. Ah, a cuando estés tres. Toro. Cuando estés tres ahí, se contesta. Vamos a ponerlo en el dos. En el dos, venga, en el dos. Número cinco. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo. No me acuerdo. Gamora. Capitán el nombre. Fénix. Ah. Nada. Espate, uno paga uno. Número seis. Uff. 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 Número seis. Uff. DRAX. 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 Vale, vale. Uno, 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 dos. Uno, voy perdiendo. Ostia. ¿Cómo se llama? HIDRA. NiFURIA. No, tiene verdad NiFURIA. NiFURIA. Hola. Hola. Ay, qué chido. Vamos. Uno, tres, dos, tres. Número ocho. Uno, dos, tres, uno. Magneto. ¿Qué has dicho tú? Ni idea. Cortad vuestros puntos cada uno, eh. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Otra, ostia. SILVER SELFER. Lo hemos dicho todos, no? Si. Yo he dicho SILVER, bueno. Y yo. Pareciera contero negro. Número diez. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Let's go. Vamos, 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 vamos. ¿Cuántos son mis puntos? Yo llevo tres. Número ocho. Yo llevo dos. No creo. Este es fácil. Este lo vamos a hacer, esto. Deadpool. Vale, vale. De todas maneras esto. Después de edición cuento yo ya. El reto lo hacemos aquí el año perdido. Número ocho. Número ocho. Bueno, espérate. Este puede tener... Este está claro. Baby Groot. ¿Qué has dicho? Baby Groot. Groot. Vale, lo mismo, lo mismo. Va bien, va bien. Número trece. Son easy, eh. Pero debe quedar un puñado. Me va a morar. Vamos a fallar. Capitán América. Es que hay por el 10 con el miedo en dos segundos. No le hemos dicho en ti. Número catorce. Hostia, ¿este quién es? Yo sé quién es. Voy a volver a jugar. Odín. Odín. Odín, Odín. Odín, tú. Dicho comando. Número quince. La verdad. No sé quién es. Este es uno de los... Tres. No lo voy a hacer. Ni idea. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Hostia, este sí es con... Número 16. Hostia, tú. Este como no lo sepas Kevin. Qué difícil, tú. Spider-Man. Hostia, ya han puesto el traje de... De la primera. De la primera, tío. Número 17. Ah, vale. ¿Cómo se llama este? Sé cuál es, tío. El azul. ¿Cómo es ese? Es que sí. ¿Qué sirve? Otra vez. Número 17. Uy. Sí, quién es, sí, quién es. Sí, quién es, sí, quién es. Lo sé. Blanco y la negra. No me acuerdo. Vida negra. Vida negra. Vida negra. Vida negra. Un punto más primero. Número 17. Hostia, ¿cómo es ese? Ah, yo lo sé, yo lo sé. Ahí está. Charles Ayer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuál es? No, 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 no. Es solo vio el nombre. Thanos. Iba a decir Thanos, tío. Iba a decir Thanos. Se lo habías mirado el nombre, tú. Número 21. Ah, vale. Ya, sí. Vale, sí, sí, sí. Doctor Strange. Doctor Strange. El Doctor Strange. Doctor Strange. Número 22. Ah, esto no me lo sé yo, tío. Es que no me lo sé. ¡Star-Lord! ¡Hostia! Ese te lo he dicho yo antes. Es que no me he acordado como el llamado. Número 23. ¡Facilísimo! ¡Loki! ¡Me pello! ¡Hostia, está en la... ¡Yo lo sé! ¡Me cago en todo! ¡Mística! ¡R-I-B! ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia, está fácil! ¡Qué fácil, tío! ¡Doctor Octopus! ¡El Doctor Octopus! ¡Ahí está! ¡Número 26! ¡Otra vez! ¡Ah, no! ¡Mandaloriano! ¡Me he dicho mandaloriano porque no me... ¡Número 27! ¡Qué difícil, eh! ¡Complicado, eh! ¡Estamos chiando mucho! ¡Hulk! ¡Y también parece la antigua, eh! ¡Número 28! Eh... ¿En inglés o en español? ¡Black Panther! ¡Pantera Negra en qué suena a fe! ¡Black Panther o Pantera Negra! ¡Te chala! ¡Te chala! ¡Número 29! ¡Y... ¡Yarvis! ¡Hostia! ¡Yarvi, él! ¡Yarvi, en verdad! ¡No! ¡Vamos a dar bien al otro! ¡Hostia! ¿Cómo era? ¡El Soldado de Invierno! ¡En verdad, tío! ¡La de Invierno! ¡El Soldado de Invierno! ¡Sabía que tenía que agregar algo! ¡Número 31! ¡Hostias! ¡Ay! ¡Qué idea! ¡Tormenta! ¡En verdad, tío! ¡Yo estaba pensando en una de Wakanda, tío! ¡Es de Wakanda! ¡No! ¡Número 32! ¡Hostia! ¡Lo hemos dicho antes! ¡Me voy a... ¡Me voy a salir, eh! ¡Rocket! ¡Hostia, Rocket! ¡Está metiendo una paliza! ¡Bastante tu y yo, Pepe! ¡Rica, tío! ¡Número 33! ¡Hostia! ¿Cómo se llama? ¡Este es... ¡Es el Soldado de Verano! ¡No! ¡Este es el Dinero! ¡Ese es... ¡Coloso! ¡Ojo de Alcoloso! ¡Hostia, Colosia! ¡Pero está de Arquipia! ¡Número 34! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Ojo de Alcón! ¡Si lo he dicho antes! ¡Ojo de Alcón! ¡No lo has dicho antes! ¡No lo has salvado! ¡Hostia! ¡¿Cómo se llama? ¡Nebula! ¡Uy! ¡No! ¡Nebula! ¡Ojo de Alcón! ¡El Anciano Universitario! ¡No tiene mi nombre! ¡No tiene mi nombre! ¡Número 36! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡No lo sé! Valkyria Valkyria Pero no lo digan el 3 Valkyria No lo sabía El 3 Número 37 Oh No sé Ah, vale, ya, ya me acuerdo Malefica Ela 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 No, pierdo yo, gente Pero yo para mí no lo creo Número 38 Hostia Lo sé Vale, ya, ya me acuerdo, ya me acuerdo No sé Máquina de guerra Máquina de guerra Yo iba a decir patriota Patriota Vamos, recortando, recortando Número 39 What? Ah, vale Ya Sí, quién es? Falco He dicho halcón Falco Falco Dicho halcón Falco Número 40 Hostia Sí, quién es? Tío La cosa Verde Vestida Es que lo tengo... Número 41 Ah, vale Esta está clara A ver, me equivoqué Gamora Ahora sí a Gamora 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 Y está guapo, eh? Número 42 Guapo Este no sé quién es Este es el portero de Asgard El ojo del... El ojo del... El ojo del portero El ojo del portero Pero él tiene el ojo ese famoso Este de los huevos Este es de la Kimmine seguro Este es de la Kimmine seguro Este es de la Kimmine pero aún fijo Que va Phil Thompson Al coño Coulson El de... El de... El de la Kimmine Sí, sí Yo sé quién es, no sé cómo se llama La... Nebula La hermana de Gamora, tío Nebula No, no es la hermana de Gamora Ventagno Hermana Número 45 Hostia Esta es la hija de Loga Pero cómo se llama Eretina 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 Laura Eretina A ver, al menos sabemos que era la hija de este Eretina Hostia Este es... Yo no sé quiénes son estos Este es de los guardiores de la galaxia El de la cresta John Duodonta Pero no sé cómo se llama John Duodonta Número 47 Y yo estos no sé quién son Yo tampoco sé quién es Jackie Chan Este... No Ah, vale No Barón Uy, yo... Este era el que tenía No Este era un... Número 48 Estos son todos de Wakanda, ¿no? Sí Esta es la hermana Sí No sé cómo se llama No, esto no lo sé Shuri Shuri Y me la vi la peli Hace ellos también Número 49 ¿Este quién es ellos? No hay idea Termina esto Cable Oh, Cable No me da de pie, hermano Número 50 No, no creo que no es Esa es de... Esto parece... Parece Gamora Wanda, eh WandaVision Ah, WandaVision La Buja Escarlata O Scarlet Witch Wanda... Sí, Wanda No tocó los Wanda Si sabes quién es este personaje Déjalo... Patobona Gente, si sabéis cuál es ese personaje Dejadlo en los comentarios también Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así ¿Qué? Esa es teoría de Marvel ¿Por qué es 51? Es un rey uno ¿Y quién es de Marvel ese personaje, loco? Que parece un pato Hostia, ese salía... Ha salido en un trailer de las películas que tiene un pato Que salían los guardianes de la galaxia Que salían los guardianes de la galaxia ¿Qué es que guardianes he visto la primera? No, no, no se, no caigo Sale un pato en una... No, 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 no se, no caigo Sale un pato en una... Guardianes de la galaxia, tú Me falta volver la segunda Creo que ha ganado Edu ¡Gracias! 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 Dicen a ellos el reto Y estamos ya con uno en nuestra casa Pues se graba uno Y si me manda los chicos Gente, lo mismo de siempre Si os mola este tipo de vídeos familiar Hacéis una campaña de apoyo ¡Cojones! Daleis apoyo al vídeo Para que sepamos nosotros que os mola Y podáis hacer un futuro más Porque si no Pues no hacemos más Y nos gustan el tipo de vídeos Se vienen muchos más vídeos guapos Espero que os haya molado Eh... Tenéis que decir algo antes de irnos Ah... El botoncito de suscribirse Hostia, es verdad De abajo El de mío también Y el de like Ahí está Licat su suscripción Si os haya gustado Apoyadlo a tope Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!